Y creo que ya con esto termino, porque ya hemos visto muchas motos hoy día. Así que creo que ya viste las mejores marcas, los mejores modelos. Una más linda que la otra. Más tiendas ahora de casacas. Y esta celeste, mira. Para los fanáticos. ¡Wow! Esta roja. Esta negra. Todas son hermosas. Esta color naranja. Y hasta el fondo. A ver. Y miran este tremendo camión. También venden cosas. Más motos. A ver. Vamos a ver los precios. Esta cuesta la pequeña suma de... 34.000. 1.900. ¿Qué te parece? Alephia Dainen. Polos. Más polos. Imagínate. Tremendo camionzote. Solamente para vender polos. Acá dice... Wurzburg. Pilagre. ¿Ah? ¡Wow! ¡Guau! Mira. Me veo chiquitita. Gracias.